Esta semana llega Spidey a la mierda de casa, y no existe página o canal de YouTube que no esté haciendo ranking del arácnido, y yo no puedo ser la excepción, así que abracen a sus Mary Jane, preparen su telaraña, y despídanse de sus tíos, porque aquí empieza el ranking el cual es totalmente personal y no puede hacerles daño, así que dejen el suyo en comentarios. Número 8, oh, ¿quién lo diría? Yo sé que prácticamente es un anime, que todos odian esta duología, yo también, pero siento sinceros, la primera sorprendente hombre araña no es tan mal, haciendo muy generoso con la palabra tan mala, para una película de televisión, de hecho tiene unos cuantos puntos buenos, primero, algunos de sus personajes, tú no, fueron respetuosos con que Gwen Stacy sea la primera novia de Peter Parker, Está bien integrada en la trama al ser científica, y su personalidad fuerte contrasta muy bien con la araña, el padre de Gwen es un gran policía, y aunque parezca el malo, él realmente hace todo para proteger a su hija e incluso sacrificarse él mismo. Doc también me pareció aceptable, obviando el CGI algo cuestionable, que se chiflara producto de sus experimentos es medianamente justificado, pero oh por Dios, hicieron todo lo posible para hacer que te cayera mal Peter, nuestro héroe. En el cómic de Spidey, hablando a grandes rasgos, existen dos tipos de Peter, el inocente nerd, con chistes tan malos como los míos, y uno que es más extrovertido, con chistes igual de malos, pero este es simplemente desagradable, se supone que la muerte del tío Gwen es para enseñar a Peter a tomar buenas decisiones, pero absolutamente todo lo que pasa en Amazing Spider-Man es culpa de él, que al menos sería perdonable si con la muerte del papá de Gwen hubiese madurado aprendiendo por fin su lección. Pero no, después sale con esa mierda coles de frase, las mejores promesas son las que no se pueden cumplir, en su cabeza sonaba espectacular. No puedo creer que alguien que estudió 5 años de cine haya escrito esa línea y pensar que sería algo inteligente que decir. No solo la frase es tonta y pretenciosa, sino que significa que todas las muertes anteriores no significaron absolutamente nada. Y al parecer los productores lo hicieron con alevosía porque sorprendentemente, en su segunda parte nuestro héroe es aún más desagradable y derechamente mala persona con todo lo que sufrió Gwen por él. Sin exagerar, el Spider-Man de esta secuela fácilmente podría caer en la categoría de anti-héroe. Lo que tampoco ayuda es que al menos en su primera parte existía una historia más o menos coherente, aquí no hay absolutamente nada. Es como una ensalada de eventos aleatorios, el Duende Verde es un estrobajo prácticamente durante toda la peli, que no hace otra cosa que decir ¡Oh, me muero! En un intento desesperado de hacerlo aún más desesperante que nuestro héroe, en un infructuoso intento para que éste se viera mejor en contraste. Por otro lado, está el Electro y ¡Oh, por Dios! ¡Es CGI! ¿En serio, Sony? ¿Una empresa multimillonaria es lo mejor que puedes hacer? Sé que me estoy poniendo muy gordo freaky amargado a estas alturas, pero es que odio esta duología. ¡Hey! Pero si te gusta a ti, todo okidoki, no hay problema. Así que el número 8 va para la parte 2 y el 7 para la 1. ¡Continuemos! Número 6, Spider-Man 3. ¡Oh, este lugar me duele! Al igual que a todos los ancestrales viendo este video. Pero hay que aceptarlo, Spider-Man 3 sufre del viejo dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Empezando porque Sandman fue completamente innecesario, lo del tío Ben ya estaba cerrado. ¡Esa vieja herida! Se supone que él era el gatillante para que Spider-Man usara los poderes del simbionte y se volviera malito, ya que no podía vencerlo sin ellos. Pero no hubiese sido un mucho mejor gatillante su propio mejor amigo, hubiesen iniciado con la muerte de la tía May a manos del Duende Verde. Diciendo la típica frase, ya sabes lo que sentí yo, Pedro. Pero a pesar de su ira, Peter no puede ganarle, ya que Harry se inyectó una nueva fórmula del Duende Verde. Super Saiyajin Blue, más un Power Up en tecnología bombardística voladora. Lo que hace imposible que Peter gane esta batalla solo con sus poderes arácnidos. Por lo cual cae ante la tentación del traje negro. El cual se nutre de la ira de Peter, por perder a su mayor ser querido. En el round 2, se boxean nuevamente y esta vez Peter casi mata a Harry, el cual termina arrepintiéndose a último minuto. Y rechaza al simbionte, el cual buscará otra víctima para vengarse de Toby y destruir su único obstáculo para conquistar la ciudad. Si el miedo era poner a Harry demasiado como el malo, pudieron hacer que Harry dijera que su intención solo era secuestrarla para utilizarla como carnada. Simplemente todo se descontroló, aunque yo sigo con la idea de que fuese intencional, porque es más dark. Sin las escenas perdidas en Sandman y los líos de telenovela que se armaron, la entrada de Venom ocurriría a la mitad de la peli y no en los últimos 20 minutos. Toda la mitad restante se enfocaría en Venom haciendo de las suyas, y como Harry y Pedro deben unirse para salvar la ciudad a pesar de su odio. Ya que es la única forma de salvar lo que les queda, el ser querido que tienen en común, la Mary Jane. O inclusive hubiese bastado que luego de derrotar a Sandman, el simbionte hubiese elegido a Harry para tener una pelea final de arañas, entre ex amigos. No sé Hollywood, llámame. Por último la perfección se alcanzaría si el Dark Toby fuera alguien realmente temible y déspota como en su versión animada y no esto. Te amo Toby, pe-pe-pero. Número 5. Spider-Man Homecoming. Realmente no tengo mucho que decir sobre este puesto. Número 4. Spider-Man Chino. Bueno ya, es entretenida y ya está. Me gusta mucho cuando una peli es honesta con su publicidad, nunca se vendió como un acontecimiento épico. Sino que siempre prometió visitar el día a día de Spider-Man como un amigable vecino puberto y nada más. De hecho eso es parte de su mensaje, cuando Peter quiere que le den misiones intergalácticas. Pero él simplemente no está preparado para ello ya que sigue siendo un niño por dentro, aunque quiera demostrar lo contrario. Típico adolescente, todos lo pasamos. Aunque tal vez eso mismo le jugó un poco en contra ya que a pesar de ser muy entretenida, tampoco es muy destacable en ninguno de sus apartados. Muchas de las mejores escenas son cuando aparece Iron Man por la química entre ambos, cuando deberían ser las escenas de Tom Holland por sí mismo. Ojalá que a Iron Man no le quite protagonismo en la secuela de Shenmue Mare. De hecho si no fuese por el buen trabajo en el desarrollo de Spider-Man y su química con nuestro señor Salvador, sería una peli buena, pero que no resistiría el paso del tiempo volviéndose olvidable. Lo que no le permite estar más arriba en este ranking. ¿Qué más se puede decir de la ganadora del Oscar a la mejor peli de animación? Su apartado visual revolucionario y excelente dirección seguramente se convertirá en el gold standard para las secuelas de animación. Pero si su estilo fuese su única virtud no hubiese quedado en la retina del público. Es capaz de hacer muchas cosas valientes. Primero poner como protagonista a Miles Morales y no a Peter Parker. Que este tenga una personalidad propia y que no sea un Peter 2.0. Convertirlo en un líder y que funcione. Aunque Miles lleva un rato dando vuelta en el mundo comíquero, esta peli se convirtió en el medio perfecto para darlo a conocer a la audiencia en general. La segunda cosa valiente es meter a muchos personajes a la vez. Esta es una fórmula para el desastre, ya que puede desordenar todo el ritmo de una película, dejando a personajes a medio utilizar y desencadenando en un final apresurado. Entonces Spider-Verse lo hizo bastante bien a pesar de todos estos inconvenientes. Lo que no significa que al final si terminó cometiendo alguno de estos errores. Por ejemplo, los últimos tres Spider-Man aparecen ya muy avanzada a la peli. Queda poco margen para que te encariñes con el puerco, con la mona china y el mono Darks. Por lo cual su despedida final no es tan emocional como la cinta intenta demostrar. Aunque también se podría argumentar que la inclusión de estos personajes nunca fuese parte de la trama. Sino que usarlos como medio para mostrar cuantas variadas realidades existían. Por otro lado, es un sacrificio más que aceptable para que el trío de protagonistas arañas destacara dándoles el suficiente tiempo en pantalla para desarrollarse. Lo que si no me gustó mucho fue que descuidaron el desarrollo de los villanos. A King Pink solo le dieron el flashback lagrimógeno para darle una motivación. Pero no se explora más allá su personalidad. ¿Y por qué no tiene cuello? Inclusive con su tío, se muestra una cercanía bastante cálida con Miles. Al principio, luego esa relación se olvida como hasta el final de la cinta. Donde sucede el giro argumental. Que no diré para que, quien haya cometido la herejía de no verla. Vaya a descargarla a su página de pelis legales favorita. Se desaprovechó un poco la presencia del tío. Daba mucho más de sí. Sin embargo, esto no dejan de ser detalles comparándolo con todo lo bueno y nuevo. Que trajo a la mesa Into the Spider-Verse. A una franquicia ya tan sobreexplotada como Spider-Man. Un obligatorio para cualquier amante de la animación y cine en general. Número 3. Llegamos al papá de todos los Spider-Man. Al gran y único Tobey-Verse. Parte 1. Primero déjenme comentar sobre su trascendencia. Y por qué tiene tan alto valor histórico. Si bien es cierto que X-Men también pertenece al grupo de películas. Que abrió el camino para que las historias de superhéroes fueran tomadas en serio. En el mundo del cine. O al menos nuevamente. Después de Batman y Robin. Spider-Man es quien inventó la fórmula usada por el universo Marvel. Todas y cada una de las cintas del universo compartido. Siguen prácticamente el mismo formato de Spider-Man 1 y 2. Un superhéroe más cercano al humano común. Con sus problemas cotidianos. Sin ser traumas oscuros demasiado densos. Como en Batman. O ser demasiado light. Como en las Superman antiguas. Todo esto envuelto en una historia divertida pero emocional a ratos. Con personajes algo caricaturescos. Aderezado con el humor de Condorito. Así que todos los jovencitos amantes de Marvel. Y los viejos también. Deberíamos tener un altar en nuestra casa. Hacia Tobey Maguire. Sin él no existiría nada de este nuevo universo Marvel. Ni ninguna nueva generación que venga en el futuro. Bueno después de todo este fanatismo totalmente justificado que tengo hacia Tobey. Me gustaría seguir hablando del por qué Spider-Man de Tobey es tan bueno. Pero creo que será mucho mejor si lo explico utilizando su secuela. Que fue la que perfeccionó la fórmula. Pero antes de diseccionarla. En su más que obvio primer lugar. Pasemos al segundo lugar. El cual lo sorprenderá. Termina mal. Número 2. Spider-Man PlayStation 4. Sé que estoy haciendo trampa con este lugar. Primero porque es un videojuego. Y segundo que la manera más cercana de comparar su historia. Sería con la temporada de una serie de TV. No es muy justo comparar el tiempo de desarrollo que tiene una película. Con el de varias horas de una serie. Pero aún así. Pienso que su historia está muy infravalorada por varias razones. Primero porque es exclusivo de la Play. Y segundo porque aún entre los mismos Playstationeros. La mayoría de las veces que se nombra al juego. Es por su gran jugabilidad. Pero casi nunca por su historia. Intenté buscar un trailer cinemático sobre un juego donde mostrara su historia. Y no encontré ningún oficial. Por todo esto. Aunque sé que me estoy saliendo de las reglas. Necesito que más personas le den el cariño que se merece. Esta interpretación del arácnido. Es por lejos. El Spider-Man más humano. Desde la secuela del Toby Burst. El Peter de este universo. Ya ha dejado de ser un puberto. Con sus 23 añacos. Empieza a vivir el mundo adulto. Y sus crisis existenciales. Debe aprender a golpes. Que existe maldad inclusive en gente con buenas intenciones. O que admira. La relación de Mary Jane y Peter. Deja de ser una de telenovela. O una fantasía de amor eterno adolescente. Para tener que sobrevivir a las dificultades. De lo que significa. Distanciarse por seguir sus propios caminos. Peter tiene que afrontar las decisiones más duras. Que he visto en cualquier peli de superhéroes. Llevando el mensaje de la responsabilidad de la araña. A su máxima expresión. Sin ningún tipo de endulzante. Peter simplemente tiene que seguir adelante. Con las decisiones que él decidió tomar. En resumen. Es su paso de niño a adulto. Tanto como superhéroe. Como persona. Por último. Bien. En Youtube hermanos. Están perdiendo la mitad de su vida. Lo más sorprendente de todo. Es que la historia comenzó bastante genérica. Como una excusa barata. Para hacer pelear a la araña. Con todo su repertorio de enemigos. Pero desde la mitad hacia adelante. La historia da un giro de 360 grados. Y cosas bastante serias empiezan a pasar. Ahora que he terminado la historia. Y viéndolo como un todo. Creo que fue la mejor elección. Ya que ser super densito desde el principio. Hubiese estado bien para un Batman. Que es lo que puedes esperar de él. Pero hubiese sido demasiado pesado. Para un juego como Spider-Man. Además que ese arremetido cambio. Es tan sorpresivo. Que eleva aún más el juego. En la segunda parte. No solo tienes un gran juego por delante. Sino que una gran historia para seguir. ¿Qué puedo decir? Perdón por la trampita. Pero la historia me pegó. Aunque no tanto como el primer puesto. Oh pero quien les diría. No es como si estuviese en el primer lugar. De la mayoría de los rankings de la araña. Pero hey. Estoy de acuerdo. Los que me siguen desde el otro canal. Ya sabrán desde hace años. Que soy un completo fanbot de su secuela. Spider-Man eleva la fórmula de la 1. Y la perfecciona. Siendo la primera en mostrar las consecuencias severas. De la vida de superhéroe. En tu vida cotidiana. O sea. Ni siquiera las Batman habían mostrado aquello. Dejando a un lado los traumas mentales. Físicamente no importa la cantidad de efectos de sonido que recibiera el murciélago. Siempre estaba listo el otro día para pegarse un buen cumbión. Recién empiezan a mostrar su fragilidad física en la trilogía de Nolan. La mejor trilogía de superhéroes de todos los tiempos. Según yo. Según yo. Aquí Spider-Man reprueba en la uni. Reprueba en el amor. Y reprueba como Spider-Man perdiendo sus poderes. A causa del estrés acumulado. Brillante. Sobre todo porque tocan el otro lado de la responsabilidad. El exceso. Cuando intentas responsabilizarte. Y echarte al hombro tareas más allá de tus capacidades. Es lo más humano que podemos llegar a ver a un héroe. Es por esto mismo que Thor también tuvo un buen desarrollo. Yo sé que a algunos no les gustó. Porque es un dios. No debería comportarse así. ¿Qué importa que perdiera a su madre? Padre. Un ojo. Su casa. Lo botara su peor es nada. El Thanos le matara a la mitad de la gente que le quedaba. Vivir con el trauma existencial de que se hubiese apuntado 20 centímetros más arriba. Y matado instantáneamente a Thanos. En vez de dejarse llevar por la venganza y dejarlo medio vivo. Para verlo sufrir por la muerte de Loki. Nada de esto hubiese ocurrido. No, no, no. No tiene sentido lógico. Claro, pero los viajes en el tiempo y que una rata los salvara es completamente lógico. Fans. Muchos pueden pensar que lo mejor de las pelis de superhéroes solo es Vuela, Pega y Esquiva. Y Rashidos Laser. Pero no. Eso es un aderezo. Lo que llevó al triunfo al cine de superhéroes es bajarlos a la tierra. Si no, pregúntele al Thanos. Dejar de verlos como personas infalibles, perfectas e inalcanzables. Sino que mostrar que a pesar de sus superpoderes, ellos también tienen problemas mundanos. Tienen sus defectos, inclusive sus demonios. Pero luchan día a día por mejorar. Es por todo esto y más que Spider-Man 2 sigue siendo, y probablemente, seguirá siendo la mejor Spider-Man de todos los tiempos. Y una de las mejores cintas de superhéroes en general. Si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo que me regalaras un me gusta. Y que me toques la campanita para saber cuando suba el siguiente video. Que obviamente será una crítica de Far From Home. ¿Quién lo diría? Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós. ¡Gracias!